¡Se acondicen! Mi nabia me dice que se me secó el palito Pero que no sabe que la tengo nuevecita Mi nabia me dice que se me secó el palito Pero que no sabe que la tengo nuevecita Hay palito de Guayacán Que florece donde quieras Palito de Guayacán Que florece donde quieras Cuando la guerra se gana Y encima ver el palito Le voy a ir así Que bonito Le voy a ir así Hay palito Le voy a ir así Hay palito bueno De Guayacán El palito quiere ¿Quiere de Guayacán? Que está muy bonito Le voy a ir así Venga ese palito, y esa barra, para mi tío, alta seco de bola, salga esa boya Bueno ya me dice que se me secó el palito, pero que no sabe que lo tengo nuevecito Ay palito de Guayacán, que vuelve de donde quiera, palito de Guayacán, que vuelve de donde quiera Cuando la tocan de cañón, que es su nombre, palito de Guayacán, que bonito, de Guayacán Ay palito de Guayacán, que bonito, de Guayacán Ay palito de Guayacán, que vuelve de donde quiera Ea, 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 ea Con pano en tierra Y llegó el sabor Señoras y señores Ea, 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 ea Síguele bailando, síguele basando Y se viene el ronco, nadie se... Un, dos, tres, cuatro Pero ya está mi negra, se forma el ronco Pero ya está mi negra, se forma el ronco Chista las guitarra Contaminará Chista las maracas Pronto sonará Baila baila roncona, ronco ronco roncona Pero ya está mi negra, se formó rumbo Pero ya está mi negra, se formó rumbo Lista las guitarras, pronto afinará Lista las maracas, pronto sonará Baila, baila roncona, ronco ronco roncona Y Zúñez de Rejito, Carlos Cruz Enseveramente Tiene boca aleja, la negra zamponera Con su dulce ritmo, que alegra la milera Querejo caleca, la negra zamponera Con su dulce ritmo, que alegra la milera Querejo caleca, querejo caleca Vamos a la playa, que la barra está seca Querejo caleca, querejo caleca Vamos a la playa, que la barra está seca De boca aleja, la negra es melodía Con su dulce ritmo, que alegra la milera Querejo caleca, la negra es melodía Con su dulce ritmo, que alegra la milera Querejo caleca, querejo caleca Vamos a la playa, que la barra está seca Querejo caleca, querejo caleca Vamos a la playa, que la barra está seca ¡Opa! ¡Suave, suave, suavelo! ¡Señoras y señores! ¡Gózalo, gózalo y ahora le voy a prestar ¡Ea, ea, 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 ea! Los amigos de Chema y su talento de pueblo Me lo bautizaron Como el niño que salió del mar ¡Suena la Carlos Cruz! ¡Guafea! ¡Suena la, suena la! ¡Guafea, Carlos! ¡Guafea! ¡Guafu! 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 ¡Ay, no más! Busca tu chelita, busca tu chelita Saludcita, de la buena